¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a extrañarte si no duermo y es por ti? Quiero que vuelvas, hoy me encuentro tan solo, siento el deseo de que estés junto a mí. Te extraño tus besos, quiero estar en tus brazos y hoy daría mi vida por tenerte de nuevo y no dejarte ir. No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez. No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez. Necesito tu cariño, necesito tu calor. Vuelve pronto, te lo pido por favor. ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a extrañarte si no duermo y es por ti? No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez. No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez. Sabes que te quiero, que mi amor por ti es sincero, ya lo ves.